Es muy importante porque después de pasar a la formada electoral, todo el mundo sabe que reanudamos las actividades y los módulos. Ya todas las personas pueden venir al módulo en horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde, pero hay una cita que agenden al 800-433-2000 o al INE www.ine.mx para efectos de atender su cita, para cambios de domicilio, altas oportunidades en el padrón, correcciones de datos, cambios de la fotografía por la imagen que cambian las personas, cambios de la firma, etc. Cualquier trámite con la cita ya se puede hacer, pero hay que agendar la cita. En particular tenemos la campaña para jóvenes anticipados en virtud de la consulta popular que tendrá lugar el 1 de agosto. Todas las jovencitas y los jovencitos que cumplen su mayoría de edad entre el día de hoy y el próximo 1 de agosto ya pueden transmitir en forma anticipada su credencial. También pueden venir al módulo con su acta de nacimiento, el comprobante de domicilio y una identificación con fotos para hacer el trámite respectivo y se les entregará durante el mes de junio o julio para que puedan participar en la consulta popular del 1 de agosto. Pero esta apertura de registro anticipado estará vigente hasta el 7 de junio. Es decir, tienen a partir de hoy y hasta el 7 de julio para el registro de forma anticipada de jóvenes que cumplan el 1 de agosto o antes de su mayoría de edad. Quienes cumplan del 2 de agosto.